La violencia es la negación de la paz y no se puede justificar su uso como instrumento necesario para alcanzar un mayor bien común. La violencia destruye lo que pretende defender, la dignidad, la vida, la libertad del ser humano. La paz es fruto de la justicia, entendida en sentido amplio como respeto del equilibrio de todas las dimensiones de la persona humana. La paz representa una condición esencial para alcanzar el desarrollo humano integral, individual y colectivo. Para construir una sociedad pacífica y lograr el desarrollo integral de los individuos, pueblos y naciones, resulta esencial la defensa y promoción de los derechos humanos. También hemos descubierto nuestra fuerza y resistencia, el espíritu resiliente que no se niega a rendirse. La paz que buscamos no es una palabra vacía, sino un compromiso de transformación social. Creemos en la importancia de la educación como un camino para la igualdad y justicia. Agradecer a cada uno de ustedes, particularmente quienes han venido de lejos y han tenido que hacer un esfuerzo. Estamos convencidos de que es posible construir la paz, que podemos vencer las dinámicas de violencia y de destrucción del tejido social, a sabiendas que no hay soluciones fáciles. La paz es un trabajo en conjunto de distintos niveles y de todos los sectores sociales. Implica la suma de voluntades, la coordinación de esfuerzos y la generosidad de todos para vencer el miedo ante la indolencia y la ineficacia de las autoridades. Nos proponemos lograr una alianza ciudadana de forma amplia e incluyente para construir una red de acción para la paz en México.